Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Scarlet Nexus y gente estamos aquí en el centro de investigación sobre natural ruinas del museo Llegamos aquí en el anterior episodio y vamos a continuar de hecho ya abrimos una de las puertas y vamos a continuar abriendo las demás Tenemos que ir encontrando algunas tarjetitas así que nada vamos allá vamos a ponernos manos a las obras a la obra mejor dicho Antes que nada comentar los primeros cambios ya sabéis que entre episodio y episodio pues voy cambiando un poquito nuestro mapita cerebral Y mi misión es llegar hasta esta parte del mapa ¿no? de esta rama pero cuesta bastante cuesta 5 puntos cada pelotilla y cuesta bastante Ahora ya tenemos este aumento de capacidad de los complementos para poder ponerle más tarjetitas a nuestros personajes Pero todavía me queda pendiente este de aquí para poder tener dos As activados a la vez ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno voy a poner de paso esto ya en pantalla completa Ahí está ¿vale? Perfecti Vale sí, ahora tenemos este SAS equipado en Yuito Ahora lo veréis En equipo ¿vale? Tenemos el de supervivencia mejorada, el de mejora de poder 3 y el de salud 3 Esto ya los enseñé pero ahora tenemos este tercero Me he equipado también esta nueva espadita La Kinetsuna Onimaru mejorada de la tienda Pero bueno tampoco aumenta demasiado así que no es un cambio muy significativo ¿Vale? Así que nada, vamos a continuar Vamos a mirar un poquito el mapita Tenemos cositas por aquí Ya las pillé en el anterior episodio pero vamos a pillarlas de nuevo Para tenerlo todo aquí Lo que sí en el anterior episodio si no lo visteis Abrimos ya la primera puerta ¿vale? Eso sí que deberíais tenerlo en mente Vale Vale pues no hay nada aquí ya Vale, me salió en el mapa pero Indica que ya lo hemos pillado ¿vale? Ok Vale, esta puerta es la que abrimos Noqueamos a uno de los guardias Esta nos impide pasar porque necesitamos la tarjeta de 4 Así que vamos a ver Es camino cerrado así que tenemos que ir hacia la izquierda Vamos a mirar el camino cerrado No hay nada, perfecto Bueno, podemos pasar por aquí ¿no? Ah, pues no, no me lo permite, vale Epa, no Vale pues por ahí no podemos pasar Hay zonas por las que sí que me deja pasar Pero aquí vaya, no me deja hacer TP ¿no? Que justito Uh, bichitos Pues esto para ser un centro de investigación De estos raros Tiene bastantes Cuadros extraños ¿Ya está? Es mierda, ¿no? ¿Ya está? Es mierda, ¿no? Ok Todo despejado Seguimos La GC amigo Bueno, no lo he quitado mucho Control de los elementos Nuevo logro Que te mueras, coño ¿Lo has captado? Vale Nada por aquí Me gusta que me sale a día de los me cubren Así que parece que hay un recurso cerca Sí, pero no puedo pillar Y claro Ahora que O sea, ¿puedo atravesar cosas o no las puedo atravesar? Y a minta de que no Yo lo intentaré Esta por ejemplo igual sí Pues tampoco Yo que estoy por nada Tengo el teletransporte para nada Maravilloso, cuanto menos Bueno, puedo pillar Hasta tope Vale Vamos a seguir Unos bichines A ver cómo está el patio Vale, hay un punto guardado aquí Vamos a despejar todo esto primero Y luego ya vamos RT Vale ¿Estoy dando a los dos? Creo que sí, ¿no? Ah, no Pues al otro no Hostias ¿Por qué está en el aire? ¿O por qué no le da ganas? Vale, he despejado esto Curarnos Esto lo puedo atravesar, ¿no? ¿Por qué sale en verde? Je Entiendo Mira, mira, mira Esto es una llave Tarjeta de acceso Número 2 Una mancha que parece de sangre Entorno Pues nada, ahora es nuestra ¡Tú T Du risks T Duos T E T Duos Un dit T Duos T Duos T Duos Son T Duos Vale, nada por aquí Esto como que lo puedo atravesar también, ¿no? No sé Entorno, entorno Vale, esto me sirve luego para poder intercambiar la tienda Ya sabéis Vale, pues hemos pillado La tarjeta 2 Pues no hay mucho más O sea Número 2 Amigos Vale Tenemos jalea intermedia ¿No me deja pillarla? Si tengo 9 What? Ah, jalea intermedia más Ah, vale Vale, antes de guardar Sé que hay un punto de guardado ahí Estas intermedian a secas Vale Vamos a guardar Porque imagino que la continuación será bajar, ¿no? A ver el mapa Aquí habrá algo Pero la cosa será bajar Vale Vamos a guardar como siempre en un slot nuevo Si os fijáis Voy de fase en fase Fase 4 Fase 5 Fase 6 Así que guay Aunque esta 6 parece bastante larga Entre el centro y la anterior parte Con mucha historia No tenemos la 3 Vale, pues no podemos continuar por aquí Tenemos la 4 Tenemos la 4 de momento Que no la hemos utilizado Vale, ahora estamos en el piso de abajo Que antes hemos hecho así Pum pum Y hemos subido Y ahora estamos por esta parte de aquí Que no podíamos pasar Y ahora sí Vale La zona principal es hacia la derecha Vamos hacia la izquierda A esto seguimos sin Poder ¿Qué? No era la 4 la que teníamos ¿Teníamos la 3? Bueno, no sé Ahora mismo Esto lo tendría en el inventario, ¿no? Equipo Objetos Objetos de combate No A ver Misceláneo Encendiente Ya ver, va aquí Tarjeta Mira, aquí está Tenemos la 2 Y la 1 Vale, pues me he inventado Que teníamos la 4 No sé en qué momento Vale, de momento Nada Por aquí Tampoco podemos pasar Tampoco podemos pasar De momento nos comemos los mocos Resumen Tenemos esto Y ahora Volvemos a guardar No sé por qué hay 2 puntos de guardado En el mismo sitio Pero bueno Sin más Vale, tenemos la 2 Que la podemos activar La 4 Todavía no podemos activarla Esto Podemos utilizarlo Para atacar Vale, entonces Si El camino es este No tendré que tocar, ¿no? Falta la tarjeta Vale Vale, entonces Ahora continuamos Por esta parte de aquí A la cual no podíamos acceder Acceder Vale Vamos a ir por la izquierda ¿Vale? Por la izquierda No hay nada Bueno, hay alter Que agresividad Amigo La verdad es que podría matar A 2 Ya que está Tiene pinta de que va a salir Un nuevo tocho No sé por qué A veces no No hace Animación O sea, el ataque Ah, vale Un nuevo a No hay nada No hay nada No hay nada Que agresividad Maravilloso modo, Drogata A ver Jalea superior, lol Lol Esta es nueva, ¿no? Vale, nada por aquí En torno En torno No se abre Vale Vale Pues... Por aquí Vale No me tires cosas Jalea intermedia que no puedo pillar, vaya por Dios Bueno, sí que puedo pillarla Perfecto Vale, lo que pasa es que eran varias, ¿no? Y solo puedo pillar una Pero bueno, en fin A ver, tenemos bichos aquí enfrente, ¿eh? Esto de aquí no lo puedo utilizar Yo lo intento, pero... No se puede Joder, rematar Maravilloso Es complicado, ¿eh? No creáis Hostias Ah, que se ha morido este Nada por aquí Me sale que hay un Ah, eso es lo que no podía pillar, vale Me da rabia no poderlo pillar, la verdad ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy dando al otro ¿Ya que estamos? ¡No te camufles! ¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad es que hay bastantes Ok, seguimos por aquí Bien, podemos atravesar ¡Aleluya! Y tenemos la llave en número 3 ¡Qué bonito, qué bonito! Vale Ah, tenía el de atravesar, ¿no? Vale, esto no lo podemos abrir Así que genial Vale, acabo de encontrar la puerta número 3 Está situada aquí, en el piso de arriba, ¿de acuerdo? Así que podemos acceder ya Perfecto Necesitamos la llave número 2 Hay número 2 Número 4 Y está justo aquí Pero tendremos que reventar a estos ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, leches! ¡Uh! ¡Bueno! Gracias por ver el video. Otro menos. ¿Más? Esto está petadísimo. Espérate. Espérate. Encima son de los pesados. Ah, la baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto lo necesitamos para la parte de abajo, pero full. Por ejemplo, esto lo podemos abrir. ¿Vale? Y ya tenemos la entrada principal. Eso por una parte. Luego tenemos esta parte de aquí. Vamos a guardar. Ahí está. Vamos a guardar. Y continuamos porque tenemos aquí la misión principal. Vale. Ok. Y ahora ya podemos seguir por aquí porque tenemos esta tarjetita. Divis experimental. A ver. ¿Luli STP? ¡Qué leches! ¿Qué leches? 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 No, 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 no. ¿Otra vez estos? No, 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 no. Pues nada, otra vez No es lo mismo Ah, vale, vale ¿Qué leches? ¿Pero esto qué es, hermano? Vamos a ver Vamos a ver, ¿cómo pensáis Que me voy a pegar contra esta gente Pegándome tres a la vez Con rayos, con daguitas Con magia ¿Estamos tontos o qué? En fin, gente Corte y volvemos Cuando consiga derrotar a Dios en persona Vamos a ver ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches me creo Esta vez Vamos a ver ¿Qué leches ¡Suscríbete! Vale, una menos Salimos Vale, una vez 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 Vale, está vivo de nuevo Ok, estamos fuera Tío, deja de correr, amiga ¿Vale? 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 No, 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 no. Que nos quejamos de que nos espiasen los de Nueva Himuka. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.